Bueno, estamos con Jorge Araqueliani, acá en Cultura, y te venimos a ver por estos Juegos Culturales Neuquinos. Bueno, lo que se viene y las novedades. Sí, exacto. Justo, bueno, vinieron el día indicado. Tuvimos el viernes una primera llamada de la Secretaría de Cultura de la provincia de Neuquén. Generalmente las finales de los Juegos Culturales Neuquinos se hacen en la ciudad de Neuquén. Por un tema de capacidad logística, de alojamiento, de sonido, de alimentar a toda esa cantidad de chicos. Bueno, la propuesta fue que había mucho interés de la provincia de que se haga la final de los Juegos Culturales Neuquinos acá en Villa de la Angustura. Al principio, obviamente, nos sorprendió bastante a ver si teníamos la capacidad de atender y llevar a buen término este evento. Esto finalmente se habló con el Secretario de Gobierno, se habló con el Intendente, todos entusiasmados, por un lado, preocupados en hacer las cosas como corresponde. Hoy se avanzó bastante, con lo cual puedo quizás adelantar la primicia de que posiblemente, con mucha probabilidad, los Juegos Culturales Neuquinos, la final provincial de los Juegos Culturales Neuquinos, por primera vez se hagan en Villa de la Angustura. Bueno, contanos un poquito, sabiendo que esto se va a llevar adelante, ¿dónde se va a hacer? ¿para qué fecha es? Bueno, te adelanto, todas primicias. Tenemos reservada para el 5 y 6 de octubre el Adrián Mercado. Ya lo reservamos por las dudas, por si sale, que bueno, tener la seguridad. Estamos averiguando alojamiento. Para tranquilidad de la comunidad de Villa de la Angustura, el dinero lo gira Nación, provincia. La municipalidad prácticamente no afronta más que lo que pueda tener que ver con alguna movida interna, pero todos los gastos tienen que ver con los Juegos Nacionales Evita. O sea, hay unos fondos para las instancias locales, zonales, provinciales. Entonces, los fondos provinciales, digamos, vendrían para Villa de la Angustura. Con lo cual, digamos, no tendríamos un tema presupuestario, digamos. El tema, sí, ya te digo, es ver alojamiento para unas 150 personas, chicos en su mayoría, obviamente. Ver dónde los podemos, desayunos, meriendas, almuerzos, cenas, en fin. Es lo que estamos averiguando y ver si esos fondos, obviamente, alcanzan para cubrir estos costos. La idea es que alcancen holgadamente, que en principio, lo que pudimos avanzar hoy en la mañana es que alcanzan. O sea que las probabilidades son varias. Ya te digo, volviendo a la pregunta, serían el Adrián Mercado, la actividad. Serían distintos alojamientos donde se llevarían a cabo alojar a los chicos. Y, aparte, hay talleres. El día viernes, 5 de octubre, se llevan a cabo talleres donde los jurados, que son especialistas en cada disciplina, dan talleres para los chicos. Por ejemplo, viene la profesora de danza, que va a la vez es jurado de danza, agarra a todos los seleccionados de la provincia de danza, bueno, y les da un taller durante toda una tarde. Lo mismo pasa con teatro, con música, con conjunto musical. Este año se agregan dos disciplinas. Esta también es novedad. Hay dos disciplinas nuevas, que es video minuto, o sea, una filmación en cualquier tipo de soporte, obviamente está apuntado al teléfono celular, para que puedan mandar un videito de un minuto. Esto siempre tiene que ver, estamos hablando de chicos de 12 a 17 años, más o menos 18. Y después la otra categoría que se agregó fue fotografía. También, obviamente, apunta a esto de los smartphones, que también va a tener un jurado específico. Vienen los jurados oficiales de provincia, viene el secretario de Cultura de la provincia. Obviamente, vamos a ir a anunciarlo con el intendente a la ciudad de Neuquén en fecha próxima. Todo esto, ya te digo, te estoy adelantando un poquito lo que posiblemente estamos trabajando y posiblemente salga adelante. Yo tengo muchísimas ganas y nos encantaría, en esta gestión, poder decir, bueno, Villa Langostura, primera localidad en llevar adelante, en el interior de la provincia de Neuquén, las finales de los Juegos Culturales Neuquinos. ¿Podemos decir que Villa Langostura se va a convertir en un polo de definición de certámenes, podemos decirlo así, como un receptor de finales de certámenes? Bueno, en lo cultural sería, sí, bonito, creo que es, quizás es el evento, los Juegos Culturales Neuquinos, quizás es el evento más importante de orden cultural que tiene la provincia, por un lado. Por otro lado, es el evento más importante que nos vincula a la provincia con el interior de la provincia. O sea, a cultura provincial con las distintas dependencias culturales del interior de la provincia. Porque estamos prácticamente todo el año, vos pensás que hay instancias locales, que acaban de ser en agosto, pero ya empezaron en julio, instancias zonales, o sea, toda la zona sur, también en Piedra del Águila, en septiembre, va toda la zona sur a competir de alguna manera, y después está la instancia provincial. O sea, prácticamente durante gran parte del año estamos en acción con cultura de provincia. O sea que esto que vos decís, sí, es real, yo creo que es un hito provincial de cierta envergadura. Y después, por otra parte, bueno, sería quizás la primera vez que sale de Neuquén Capital una movida tan grande. Y después que, a ver, yo te decía recién, van chicos hasta 17 años, o sea, niños y jóvenes hasta 17 años, que generalmente no están en la estructura formal de cultura. Digamos, no son ni siquiera, pueden o no ser integrantes de talleres de cultura, y pueden o no ser alumnos de escuelas en plástica, en dibujo, en canto. Digamos, es absolutamente abierto. Cualquier chico de esa edad que cumpla los requisitos de edad y dos años de residencia en la provincia puede participar. Con lo cual, es absolutamente abierto, democrático, libre. Me parece que como fenómeno cultural, más allá de este hito de evento, digamos, el fenómeno cultural que se produce es increíble. Por eso, bueno, yo estoy tan entusiasmado. Realmente, más allá de que lo viví, llevo seis años viviendo los Juegos Cultural Neuquinos, y es escopadísimo, es apasionante ver la movida que se genera, formalmente e informalmente. ¿Qué es lo que pasa? Son dos días que hay una cantidad de 200, 300 o 500 chicos socializando y compartiendo una movida cultural. Entonces, pasan un montón de cosas dentro de los gimnasios o salones de actos, y un montón de cosas que tienen que ver con el hip hop, el rap, y los freestyling, digamos, fuera de esos ámbitos. Con lo cual, es de una riqueza increíble. Y después, bueno, obviamente, merendar, cenar, desayunar, durante dos días, tantos chicos, genera un montón de movidas que, la verdad, fue de las mejores cosas que me pasaron desde que estoy aquí en la gestión.